Amigos, bienvenidos a este segundo día de nuestro taller de meditación de tres días. Como expliqué ayer, la idea de tener estos talleres de meditación es que nosotros, en el camino espiritual, no sólo hacemos la charla sino que también hacemos la caminata. No es sólo hablar y hablar, también caminar. Por eso, dado que el camino espiritual es un camino vivencial, no es un debate académico, realizamos estos talleres de meditación para que puedan tener experiencias personales. El segundo propósito de estos talleres es que si tiene alguna dificultad en la meditación, puedan encontrar las respuestas. Es por eso que no sólo se prevén preguntas y respuestas durante el taller, sino también en entrevistas personales uno a uno que tenemos aquí. Entonces, espero que estos propósitos se estén cumpliendo, y estoy muy feliz de que estén todos aquí. Me alegra ver a gente de todo el mundo sentada aquí, de diferentes continentes, y les doy la bienvenida a todos. Es genial estar entre amigos. Sobre la meditación, hablé brevemente ayer. Desde entonces, he conocido a muchos de ustedes en entrevistas personales y encuentro que uno de los problemas comunes que surgen en la meditación es que todavía no sabemos lo importante que es establecernos detrás de los ojos en el centro del tercer ojo antes de meditar. No es que ésta sea la única forma de meditar. Para que la meditación tenga éxito, es un requisito que primero averigüemos dónde queremos meditar. Es por eso que voy a repetir algunas de las cosas que dije, que en la meditación se supone que debemos retirar nuestra atención y no enfocar nuestra atención. La retirada de la atención comienza desde donde estamos. Retiramos nuestra atención. Estamos, en estado de vigilia, detrás de nuestros ojos. Nuestra conciencia, como una unidad de conciencia per se, sin mente, sin cuerpo, sin sentidos, ópera desde detrás de los ojos en el cuerpo físico. Por eso, mientras meditamos en este cuerpo físico, es absolutamente necesario que primero averigüemos dónde estamos como unidades de conciencia, y luego nos retiramos a ese punto, lo que significa que luego retiramos nuestra atención a ese punto y concentramos nuestra atención allí. Eso es todo. El conjunto del proceso de meditación consistirá en esto. Todas las demás cosas que hacemos, como la repetición de palabras, tratar de escuchar el sonido interno o captar el sonido y viajar en él, son medios para el mismo fin. El fin es retirarnos a nuestro propio ser real. Entonces viajamos automáticamente a la realidad de todo tipo. Cuanto más nos retiramos a nosotros mismos, mayor es la forma de realidad que experimentamos. En última instancia, encontramos que nuestro verdadero hogar, incluso Dios, incluso el Creador, se sienta allí. Entonces, es asombroso que Dios, el Creador, esté sentado en este cuerpo nuestro, que nosotros, como alma individual, estemos allí junto a él, en el mismo cuerpo. Donde estamos sentados justo donde estamos ahora. Justo donde estamos detrás de los ojos. Todo está ahí. En un pequeño espacio, todo está incluido allí. Pero no sabemos cómo retirarnos hasta ese punto, porque constantemente nos volvemos locos. No nos quedamos en la cabeza. La gente dice que es un largo camino hacia la espiritualidad. Yo digo que es el viaje más corto. La gente dice que hay que dar muchos pasos para volver a casa en el viaje espiritual. Digo que tienes que dejar de dar pasos para volver, para ir a tu hogar personal y al hogar real, porque el hogar real está dentro de ti. Está tan cerca de ti como podrías estar. No hay ninguna distancia. Sin embargo, estamos lejos de eso porque nuestra atención está dispersa. Nuestra atención se ha extendido por todo el mundo. Todos los días miramos hacia este mundo y estamos apegados a más y más cosas. Cuanto más tiempo pasamos en este mundo físico, más nos apegamos a las cosas. A medida que nos apegamos, nuestros deseos se multiplican. No se vuelven menos. Nuestros deseos se multiplican y esos deseos conducen a más apegos. Estos apegos finalmente nos atan. Nada más nos detiene excepto nuestros propios deseos y nuestros propios apegos. Por tanto, si pudiéramos retirarnos y concentrar nuestra atención allí, sería la única forma de descubrir quiénes somos. Pero cada vez que intentamos meditar, y esta es una experiencia que muchas personas me informan, cada vez que intentamos meditar, en primer lugar, no recordamos que estamos detrás de los ojos. Sabemos que estamos sentados en una silla. O estamos sentados en cierta habitación de nuestra casa o estamos sentados en otro lugar. Eso significa que todavía estamos afuera. En segundo lugar, la mente recuerda tantas cosas perdidas. Sabes, si has perdido tus llaves, quieres encontrarlas, siéntate a meditar. La meditación intenta recuperar cosas en las que ni siquiera pensarías normalmente. Eso es porque la mente se resiste. La mente ha jugado el papel de ser nuestro amo. No nos fue dado ser nuestro amo. La mente es una máquina pensante. Es una máquina muy hermosa y maravillosa. Es una máquina excelente para usar. No es una máquina para hacer, conviértela en un maestro de nosotros mismos. Esta máquina, la máquina de pensar que llamamos mente, que se suponía que debíamos usar para pensar, para comunicarnos, para introducir ideas, para fantasear, para muchas cosas, esta máquina, que se suponía que debía usarse para interpretar los sentidos, percepciones, para interpretar las experiencias que estamos teniendo en el mundo físico, esta máquina fue maravillosa y ha estado haciendo un gran trabajo. Pero nunca se esperó que la máquina fuera nuestro maestro y nos dijera qué hacer. Se suponía que íbamos a darle la entrada a esta máquina y decirle qué hacer. ¿Cómo se produjo esta inversión, que nos olvidamos de dar instrucciones a la máquina sobre qué hacer, y la máquina nos está dando instrucciones hoy sobre qué hacer? ¿Cómo se produjo esta reversión? ¿Cómo el alma, alma inmortal, con todo el poder de la conciencia dentro de ella, con todo el poder de Dios y el Creador en ella, con el alma y Dios sentado en ella, perdió su control y permitió que una máquina que se le había dado para ayudarla. Experimentar nuevas realidades y nuevas ilusiones, ¿cómo sucedió que permitió que la mente se convirtiera en maestra y la gobierne y gobierne el alma? ¿Cómo pasó? Respuesta simple, olvidamos que somos el alma. Pensamos que la mente es nuestro ser. Empezamos a identificarnos con la mente. Nadie dijo nunca, mi mente piensa así. Empezamos a decir, eso creo. Creo que es así. Estoy pensando en esto. El yo se asoció sólo con la mente y no con el alma. El alma es conciencia. El alma es inmortal. El alma opera sin tiempo ni espacio. El alma es responsable de la intuición. El alma es responsable de la experiencia del amor. El alma está experimentando belleza, alegría y bienaventuranza. La mente no hace ninguna de estas cosas. La mente racionaliza. La mente piensa. La mente da sentido a lo que ve. La mente junta las cosas. La mente puede usar la lógica, tanto inductiva como deductiva. La mente puede hacer todas esas cosas. Pero la mente no puede producir amor. La mente no puede producir intuición. La mente no puede producir coso y dicha. Perteneció al alma desde el principio y todavía pertenece allí. Siempre que tenemos una experiencia de amor en este mundo, no proviene de la mente. Viene directamente de nuestro propio ser, nuestra alma. El hecho de que hayamos mezclado tanto este asunto de la mente, y el alma ha causado todo este caos que hemos permitido que la mente se convierta en nuestro amo. Hoy, hemos perdido el contacto con nuestro propio ser. Solo tenemos contacto con nuestro pensamiento. Por tanto, el pensamiento nos gobierna. Cualesquiera que sean los pensamientos que nos lleguen, se convertirán en instrucciones para nosotros. En lugar de dar instrucciones a la mente, ¿qué debería pensar, qué debería hacer, nuestra propia mente nos está instruyendo sobre lo que debemos hacer? Esa es la razón por la que perdimos el contacto con nuestro propio ser, y permitimos que un esclavo se convirtiera en nuestro amo. Se suponía que la mente era una esclava. Seguimos adorando los seis centros debajo de nosotros, centros especialmente establecidos para servirnos, centros que estaban destinados a proporcionar la energía para nuestras experiencias aquí, los centros que se suponía que nos iban a decir que puedes ver afuera y crear nuevas experiencias. Puede tener una energía maravillosa en diferentes partes de su cuerpo, en diferentes partes de su relación con el mundo. Esos seis centros, ¿los estamos adorando? ¿Qué nos ha pasado? Estamos adorando a nuestros esclavos y sirvientes. Se suponía que estos eran nuestros sirvientes, y todos están establecidos en el cuerpo humano para servirnos. Somos el alma, el espíritu, el alma inmortal, que nunca ha tenido nacimiento ni muerte. Cuando decimos, ¿quiénes somos? Oh, ¿nacimos en un día así y morimos? Estamos hablando de un cuerpo, un cuerpo externo que no es una cubierta ordinaria sobre nosotros, y estamos hablando de él como si ese fuera nuestro ser. Luego hablamos de nuestras percepciones sensoriales, otro cuerpo. Así es como percibimos el mundo. Está bien, eso es muy bueno. Tienes algunos ojos para ver, tienes oídos para oír. Eso es muy bueno. Tienes todas estas cosas. ¿Cómo puedes decir que eso se ha convertido en tu ser? Si consigues un equipo tengo un iPhone muy bonito en mi bolsillo. Debes haber visto este tipo de teléfonos inteligentes. Me alegro de que los llamen inteligentes suponiendo que lo hago tan inteligente, me dice todo el tiempo qué hacer. Me convertí en esclavo del iPhone. Eso es lo que nos ha pasado. No puedo decir, soy mi teléfono pero eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos llamando al equipo que se nos ha dado para usar como nuestro ser. Ese es el mayor error. Por lo tanto, los maestros vivientes perfectos, esos seres humanos que han alcanzado la conciencia de su propio ser, que han alcanzado la conciencia de su propia totalidad, que han visto quiénes somos realmente, a dónde pertenecemos, de dónde venimos, por qué vinimos aquí, por qué estamos teniendo esta experiencia, que tienen respuestas a todas estas preguntas, no de libros, ni de ningún otro lugar, sino sólo de su propia experiencia interna dentro del cuerpo. Aquellos que han tenido esta experiencia vienen y nos dicen, mira, estás confundiendo que tu cuerpo es tu ser. Estás equivocado al pensar que tus percepciones sensoriales son tu ser. Estás equivocado al pensar que tu mente pensante es tu ser. Estas son herramientas que se le dan para que tenga experiencia. La realidad es que eres la conciencia que da poder a la mente. Si no le dio poder a la mente, la mente no puede pensar. Si no hay conciencia, no hay mente. Usted es el que todas las permite que funcionen percepciones sensoriales. Si su conciencia no estuviera allí, ninguna percepción sensorial funcionaría. Tú eres quien está dando poder al cuerpo físico. Si la conciencia y la vida no estuvieran allí, no tendrías cuerpo físico ni trabajo que hacer con el cuerpo físico. Por lo tanto, eres tú quien da poderes a todos estos instrumentos tuyos. Ustedes son las baterías, los cargadores de estos tres instrumentos únicos que se les ha dado. Úsalos ahora. Y estos maestros viviente perfectos no dicen que deje de pensar, deje de comer, deje de alimentar su cuerpo. No dicen eso. Dicen que usen estos instrumentos que se le dan. Usa tu cuerpo. Usa tus sentidos. Usa tu mente. Pero no te dejes usar por ellos. No dejes que te dicten quién eres. No eres ninguna de estas cosas. Tú eres el poder detrás de estos. Una vez que descubras que eres el poder detrás de estos, sabrás que todos te fueron entregados como esclavos, sirvientes tuyos. Se supone que deben servirle, no para ser adorados ni para ser tomados como su ser. Qué gran identidad errónea pensar que son nuestro ser. Por lo tanto, el secreto del método del maestro de la meditación, el secreto de maestros viviente perfectos para las meditaciones, es que permiten retirar su atención, que es la verdadera herramienta que estamos utilizando para difundir alrededor de nosotros mismos, de retirar y volver la atención a donde pertenece. Pertenece a donde se sienta tu alma y envía todo este poder. Está sentado ahora mismo detrás de nuestros ojos en el cuerpo de todos. Por supuesto, cuando suba más arriba encontrará que los cuerpos han sido creados por la misma mente que crea todas las experiencias. Al final del viaje, viaje espiritual, se da cuenta de que no somos tantos, somos uno solo. Todos participamos de una conciencia total. Nunca nos hemos separado de ella. Seguimos participando en eso. Solo porque hemos estrechado nuestra conciencia, hemos estrechado nuestra conciencia dentro de esa conciencia total, y nos hemos convertido en una unidad de conciencia, por lo tanto nos convertimos en un alma. No significa que nos hayamos separado. Todavía estamos unidos a nuestro destino final. Todo lo que tenemos que hacer es, al retirar nuestra atención, volvemos al conocimiento y la realización, la realización personal, de que pertenecemos a esa gran totalidad de conciencia, y todo el espectáculo está teniendo lugar dentro de eso. Es un gran espectáculo. No puedo negar que este es un gran espectáculo. Este mundo físico es solo una pequeña parte del espectáculo. En la meditación, descubrirás que incluso si das un paso más, verás millones de otros programas como este. A medida que avanza, este experimento de espectáculos en la conciencia ha sido un proceso continuo para siempre. Hay tantos niveles en los que esto está sucediendo. Esas son experiencias tan maravillosas. Aquellos solos merecerían probarlo y ver qué pasa si retiramos nuestra atención. Notarás que esta capa sobre nosotros mismos fue creada para un particular propósito. ¿Por qué tenemos estas tres cubiertas sobre nosotros? ¿Por qué tenemos una mente? ¿Por qué tenemos percepciones sensoriales? ¿Por qué tenemos un cuerpo físico? El propósito era crear una experiencia más sólida, si se me permite decirlo, crear una experiencia de un tipo diferente a la experiencia de la conciencia en otros niveles. Por lo tanto, para crear una solidez en esta experiencia, se le dio un cuerpo material como disfraz, juegas con este disfraz y usas estos anteojos y se verá así. Ahora llevamos esos cuerpos con ese propósito. Este cuerpo humano es un disfraz que llevamos. Nos permite desempeñar bien nuestro papel en el espectáculo que se ha montado. El drama que estamos atravesando, este es un gran disfraz para usar. Todos usamos disfraces diferentes. Entonces, nadie sabe que es la misma alma. Todos nos vemos diferentes. Todos nos comportamos de manera diferente. Usamos ropa diferente incluso en la parte superior del cuerpo, que en sí es diferente. Entonces jugamos nuestro papel. La parte ha sido escrita, ensayada varias veces. La vida que llevamos ha sido ensayada, practicada varias veces y perfeccionada. La vida que llevamos no es una vida nueva. Se ensaya, se practica, se escribe, se preescribe y se nos entrega mientras vestimos nuestros disfraces. Después de usar nuestro disfraz, actuamos nuestro papel maravillosamente de acuerdo con el guión. Para no destruir la realidad del programa, debemos olvidar que está preescrito. Entonces, pensamos que ahora estamos tomando decisiones, ahora estamos usando el libre albedrío y ahora estamos haciendo estas cosas. Todos estos se han hecho antes. Simplemente seguimos lo que se ha escrito previamente. Por lo tanto, la ruta preescrita es maravillosa. Ya está todo escrito. Simplemente lo seguimos. Al estar bloqueado del conocimiento de nuestro destino prescrito o escrito previamente, pensamos que estamos construyendo nuestro destino a medida que avanzamos. Es una gran ilusión pero una maravillosa ilusión. Nos da la sensación de que somos personas libres. Luego tomamos decisiones. Hacemos nuestro propio destino. ¿Cómo podrías crear esta experiencia sin cerrar los ojos y bloquearnos de ese conocimiento? Hemos bloqueado suficientemente bien el conocimiento de cómo se hace para que obtengamos la experiencia del libre albedrío. ¡Qué maravilloso dispositivo! Luego, además de eso, nos han dado más disfraces para realzar el valor de esta experiencia. ¿Por qué deberíamos tener esta experiencia? Vivíamos felices en nuestro hogar. La totalidad de la conciencia es un área de amor, dicha y totalidad de conocimiento e intuición. ¿Por qué tuvimos que dejarlo en primer lugar? Por la sencilla razón, si ves lo contrario de algo, siempre lo aprecias más. La gente viene a mí y me dice, lo pasamos muy mal. Pero cuando pasa el tiempo difícil, los buenos tiempos se ven mucho mejor. ¿Por qué dicen eso? Si no hubiera oscuridad, no habría apreciación de la luz. Si no hubiera infelicidad en nuestra vida, no habría apreciación de la felicidad. Si siempre fueras feliz, ni siquiera sabrías que lo eres. No hay nada con qué comparar. Por lo tanto, estamos aquí para experimentar algo en el mundo de la dualidad, en el mundo de los pares de opuestos. Estos pares de opuestos constituyen nuestra experiencia aquí. Regresamos a un mundo donde no hay opuestos. Por lo tanto, cuando regresamos a casa, hay tantas almas individualizadas que todas las todavía nadan en ese gran estanque de conciencia total. Nos preguntan, ¿por qué eres más feliz que nosotros? ¿Cómo es que todos bailamos de alegría, las almas que aún viven en nuestro verdadero hogar, en Salkan, bailan de alegría porque siempre están felices, y regresamos y bailamos aún más. Saltamos aún más alto. Dicen, ¿qué te pasó? ¿Cómo eres mejor que nosotros? Estamos todos en el mismo lugar. Les decimos no sabes lo que te pierdes porque no aprecias lo que tienes. No tienes nada que comparar. Hemos visto el otro lado. Por lo tanto, podemos apreciar más. Ese es todo el propósito de toda esta gran creación. La creación ha sido diseñada de tal manera que cumple todos sus propósitos. La perfección de esta creación sólo se puede ver desde arriba. Cada pequeño elemento que ves aquí es imperfecto. Pero cuando lo juntas y ves todo el espectáculo desde arriba, es absolutamente perfecto. No hay forma de que puedas mejorarlo. Se han realizado todos los experimentos para modificarlo, para mejorarlo. Se han realizado todo tipo de experimentos, y todavía se están realizando, en diferentes partes de esta creación para mejorar su rendimiento. Sin embargo, lo que ha salido es tan perfecto que creo que si regresa no verá nada que pueda hacer para mejorarlo. Entonces, todos estos pares de opuestos que han sido creados por ilusión. No significa que estemos viviendo en una ilusión. Algunas personas piensan, oh, este mundo es una ilusión. ¿Por qué qué estamos haciendo aquí? Eso no es cierto. Esta es la realidad. De hecho, es la única realidad. No conocemos otra realidad. ¿Cómo podemos hablar de ilusión cuando no conocemos ninguna otra realidad? Este mundo es nuestra única realidad. En un momento, sólo podemos tener una realidad. Cuando nos vamos a dormir por la noche y tenemos un sueño, eso se convierte en nuestra única realidad. No sabemos nada sobre el estado de vigilia. Si conociéramos el estado de vigilia, y el estado de sueño al mismo tiempo, el estado de sueño no parecería una realidad en absoluto. Tampoco nos asustaría. Tampoco nos daría la felicidad que da hoy. No podría haber experiencias agradables o desagradables en un sueño si estuvieras despierto al mismo tiempo. Por lo tanto, al apagar la experiencia de la vigilia mientras soñamos, el sueño se convierte en realidad. Cuando nos despertamos, el sueño se vuelve irreal. Sólo se vuelve irreal cuando nos despertamos. No es irreal mientras soñamos. De la misma manera, esta realidad sigue siendo una realidad hasta que vamos al siguiente paso, y luego esto se vuelve irreal como un sueño, y eso se convierte en la única realidad. Luego damos un paso más, eso se convierte en la única realidad, y todos los demás se vuelven como un sueño. Sueños dentro de los sueños. Luego pasamos a la etapa final y vemos todo el espectáculo montado. Ese es el único lugar desde donde podemos ver todas estas creaciones y realidades al mismo tiempo. Entonces no importa qué disfraz uses o no. Entonces estás a cargo de todo el espectáculo. Entonces te conviertes en uno con el creador, director, productor del programa. Por lo tanto, no importa qué disfraz uses, no importa si estás en cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo causal o individualizada alma o totalidad, tienes la misma conciencia todo el tiempo. Eso es lo que define a un maestro viviente perfecto. Un maestro viviente perfecto, habiendo obtenido esa totalidad de conciencia, está usando esa conciencia todo el tiempo, incluso si es un ser humano como nosotros. Eso marca la diferencia. Porque entonces él puede, en cualquier momento, vernos más de lo que podemos vernos a nosotros mismos. Él puede guiarnos a través de nuestros propios viajes espirituales de una manera que nadie más puede hacerlo. ¿Cómo puede un ciego guiar a un ciego? Por lo tanto, una persona despierta que continúa despertando sin importar cuando estemos durmiendo, sólo él puede ayudarnos a ir y despertar más, despertar más hasta que finalmente estemos despiertos a nuestro verdadero hogar. El viaje a nuestro verdadero hogar es un viaje de sucesivas vigilias. Por tanto, nos despertamos de una etapa a otra. Todo nuestro propósito de este taller de meditación es practicar cómo podemos hacer eso. Para hacer eso, hago que parezca simple, porque es simple, pero también es difícil. No significa que las cosas simples deban ser fáciles. Las cosas simples se han vuelto muy difíciles debido a nuestra dependencia de la mente durante años y años, millones de años hemos confiado únicamente en esta mente. La mente ama las cosas complicadas. La mente nunca ha amado las cosas simples. La mente piensa que cuanto más complicada es una cosa, más valiosa es. Las cosas simples son demasiado simples para que las aprecie. Por eso la mente quiere cosas complicadas. Los maestros viviente perfectos se dan cuenta de ello. Por lo tanto, nos dan las instrucciones adecuadas. Cuando nos inician, ya nos han garantizado el regreso a casa. Asumen la responsabilidad. Si han asumido la responsabilidad, ¿por qué deberían dar instrucciones después de eso? No tienen que dar ninguna instrucción. Dicen, está bien, eres iniciado. Yo soy responsable. Te llevaré de regreso a Sacan, a tu verdadero hogar. Ese debería ser el fin del asunto. No, proceden a decir cómo meditar. Proceden a decirle qué hacer, cómo escuchar el sonido, cómo hacer esto, cómo sentarse en él en este tiempo o en ese tiempo. Dan instrucciones detalladas. ¿Para quién son estas instrucciones? Tu alma no necesita instrucciones. Tu alma ha estado anhelando volver a casa desde que llegó aquí. El anhelo del alma por volver, volver a casa, no se ha creado hoy ni en ningún otro día. Ha estado ahí desde el principio y todavía está ahí. ¿Por qué no sólo responden a tu anhelo, te dan todas estas instrucciones? Las instrucciones son para tu mente. Las instrucciones son para que su mente se mantenga ocupada para que no se interponga en el camino. Las instrucciones son para que su mente no lo distraiga más de lo que lo ha estado haciendo y, por lo tanto, lo deje ir a casa. Las instrucciones son para evitar la distracción de la mente. En realidad, no están destinados al alma. Por lo tanto, cuando se dan las instrucciones te repite estas palabras, ¿cuál es el propósito? Termino estas palabras palabras muy mágicas cargadas. Sí, cargadas. Realizan muchas funciones. Tienen que realizar muchas funciones porque vivimos en un mundo lleno de energías positivas y negativas, muchas entidades negativas a nuestro alrededor. Aparte del hecho de que tantas personas que conocemos ejercen una influencia negativa sobre nosotros, tantas situaciones por las que pasamos son negativas a nuestro alrededor, tantos eventos por los que pasamos, tantos accidentes que suceden, tantas enfermedades que nos llegan, entonces muchas cosas negativas que nos suceden a pesar de todas esas negativas, todavía tenemos más negatividad que encontrar en nuestro viaje espiritual. Para ayudar con eso, está bien si algunas palabras que usamos aquí en el plano físico se cargan, y se les da un poder mágico especial para evitar que esa negatividad te afecte durante el viaje. Pero ese es sólo un propósito. Es un propósito muy limitado. Evitar que la negatividad afecte nuestro viaje es sólo uno de los propósitos de usar un sinancargado o mantra que el Maestro nos da. Pero, ¿cuál es el otro propósito? El otro propósito es evitar que la mente piense en todo lo demás, hacer que la mente siga escuchando estas palabras y, por lo tanto, evitar que piense en otra cosa. Eso es en realidad un ejercicio mecánico para que la mente que usa palabras para pensar debería usar palabras reemplazadas. Entonces, éstas se convierten en palabras reemplazadas. Por tanto, te ayudan a retirar la mente, a retirar tu atención a tu ser. Por lo tanto, estas palabras no sirven de nada después de que alcanzas la primera etapa del ser, de tu ser, que es la etapa astral. La etapa astral, las palabras no tienen significado después de eso. Lo único que te atrae hacia eso es tu propia conciencia. ¿Cómo puede la conciencia tirar? Tiene una forma manifiesta de que existe incluso si no hay nada de lo que ser consciente. Conciencia por su misma terminología, por su misma definición significa que es consciente de algo. De lo contrario, ¿cómo puedes llamarlo conciencia? Ser consciente de algo, sólo eso creará conciencia. Si no hay nada de lo que ser consciente, la conciencia desaparece. Por lo tanto, como una cosa incorporada, la conciencia tiene su propia resonancia, que incluso si no hubiera nada fuera de la conciencia de lo que ser consciente, puede ser consciente de sí misma. Esa resonancia, ese poder, esa melodía, esa música, como quieras llamarla, es lo que llamamos la corriente del sonido, lo que llamamos el Shabd, lo que llamamos la palabra, lo que llamamos el Nad, lo que hemos dado tanto nombres como el Creador de todo. Hemos dicho que esta corriente de sonido es incluso el Creador de Dios. En Juan, en el de Juan Evangelio, dice en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. En ese Evangelio, la palabra fue colocada antes que Dios. La gente a veces dice, bueno, adoramos a Dios, ¿quién hizo a Dios? Buena pregunta. Si hay un Dios que dirige este universo, alguien debe haberlo creado también. Es un poder que creó incluso al Dios que creó todo lo demás. Ese poder fue el Verbo. Su propia manifestación tiene la forma de una resonancia, de una energía, de un poder todas estas palabras juntas que no se pueden describir, así que estamos usando palabras equivocadas para eso. Pero por falta de una palabra para ese poder, lo llamamos el Verbo. Es por falta de una palabra que la llamamos el Verbo. Ese poder se manifiesta continuamente donde quiera que esté la conciencia. No desaparece en absoluto. Es nuestro único vínculo con nuestra verdadera totalidad de conciencia. Nunca nos deja. Cuando estamos aquí en el cuerpo físico, todavía está allí. Entramos en un estado de sueño, todavía está allí. Cuando entramos en el plano astral, todavía está allí. En el causal plano, todavía está allí. Entra en los reinos mentales, todavía está allí. Entras en la espiritualidad pura y te conviertes en alma individual, todavía está allí. Entras en la totalidad de la conciencia, todavía está allí. El mismo poder. Nunca desaparece. ¿Qué es ese poder? Ese poder es lo que nos da el sentido, la experiencia de un sí mismo en nosotros. Hoy parece un ego. Yo mismo puedo hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Quién es ese yo-yo, con quien te identificas? Suponiendo que tu rostro cambie. Suponiendo que te vuelvas viejo. Sigues siendo el mismo yo. Nunca sientes que el yo envejece, el cuerpo envejece. Suponiendo que entras en un sueño. En el sueño tienes un cuerpo diferente. Tu cuerpo físico está durmiendo. Un cuerpo de ensueño avanza. ¿Quién está experimentando ese sueño? El mismo yo. Si entras en una forma superior y la forma cambia, si no tienes ninguna forma en absoluto, sigues siendo el mismo yo. Un filósofo chino, Fayén, tuvo un sueño. En ese sueño, pensó, y experimentó, que era una mariposa. Como una mariposa, batió sus alas y sobre las flores del jardín. Él registra que no había flores hermosas en este mundo comparadas con las flores que vi en el sueño. Estaban iluminados, cada flor con su propia luz. Era tan hermoso que no podía creer que existieran tales flores. Yo, como una mariposa, volé sobre todas las flores. Después me desperté. Realmente comencé a preguntarme, debido a la realidad de esa experiencia, realmente comencé a preguntarme, signo de interrogación abierta. ¿Soy realmente Fayén, el filósofo, que está escribiendo esto, o soy realmente la mariposa que ahora sueña que es Fayén? ¿Cómo puedo distinguir cuál era cuál, porque yo era más real que esto? Las personas con las que hablaba y decían, yo era una mariposa decían Fayén, no te equivoques no puedes ser una mariposa. Tú eres un ser humano. Dices que viste una mariposa. Dijo, nunca vi una mariposa. De hecho, estaba volando. No veía una mariposa dando vueltas. Estaba volando. Por lo tanto, el ser de Fayén era el mismo ser que la mariposa. El sí mismo nunca cambia. El sí mismo es el núcleo alrededor del cual se acumula toda la experiencia, incluida la forma del cuerpo que te rodea, o la forma de ningún cuerpo, o la forma de la falta de forma. Sigue siendo el mismo yo. Este ser, que es la verdadera naturaleza de nuestra conciencia, resuena en nosotros. Porque esa ha de vel, por eso lo hemos llamado el sonido. La única razón por la que hemos llamado el gran poder de la creación en un sonido es porque puede ser escuchado, en ciertos niveles. Se puede escuchar a todos los niveles. Se puede escuchar incluso en el cuerpo físico. Porque se puede escuchar, por eso lo llamamos corriente de sonido a de vel. Es sólo una forma de describir un poder que no se puede describir. Pero como se puede escuchar y podemos escucharlo, es un gran vehículo para volver a casa. Sabemos que está conectado todo el tiempo para respaldar nuestro hogar. Es la única conexión que nunca se rompe. Si se rompiera, estaríamos muertos en todos los niveles. Nunca se rompe. Eso es lo único que sostiene todas nuestras formas. Por lo tanto, la corriente de sonido a de vel no es simplemente un sonido. Es el poder creativo que creó todo, incluyéndose a sí mismo. En uno de sus poemas, grabado más tarde, por Soami Hideagra, dice que este sabd, este sonido lo ha creado todo. Sabd de Dhardt y sabd de Akash luego dice, sabd de vaya prakash. Entonces eso significa que el sabd creó el mundo, la luz, el sabd creó el cielo, el sabd creó esto. Y luego dice, sabd de sabd prakash incluso sabd fue creado por sabd. Incluso el mismo fue creado por el mismo poder. Dice que no existe nada fuera de él. Todas las cosas se experimentan dentro de eso. Solo porque podemos escucharlo en el cuerpo físico, y hemos reducido su calidad a un sonido, nosotros, por el bien de la instrucción a la mente, por el bien de las instrucciones para la mente, y el alma sentados en un cuerpo humano, decimos, escuche ese sonido no olvide que el sonido no es un sonido. Para empezar, solo parece un sonido. Cuando captas el sonido y subes, se transforma. Es el verdadero camino real hacia su hogar, un camino que nunca ha sido bloqueado. No hay atascos en esa carretera. Entonces, es un camino real como diría alguien y por eso, ese camino es el que nos gusta tomar. Para llegar a ese camino, que no podemos escuchar porque hemos escuchado demasiadas cosas afuera, hemos dirigido nuestra atención hacia afuera. Está sonando en cada uno de nosotros ahora mismo. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de escuchar ese sonido ahora mismo. ¿Por qué no lo escuchamos? Porque estamos acostumbrados a escuchar cosas externas. Hemos puesto toda nuestra atención, el 100% de nuestra atención, afuera. No prestamos atención por dentro. El propósito de la meditación es retirar esta atención y traerla al interior. Si ve la imagen completa, ¿cómo fuimos creados? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí para un espectáculo, un espectáculo bien diseñado. Esto sigue y sigue, lo hemos hecho eterno. He dicho que lo hemos logrado. ¿En qué etapa lo hicimos? No lo hicimos aquí. Nunca quisimos hacer nuestra vida eterna aquí. Algo nos pasó. En nuestra delegación, en nuestro descenso de nuestra totalidad a este estado, en algún momento sucedió algo que perpetuó este espectáculo. Si quieres saber qué pasó, es una historia muy interesante. Mucha gente ha intentado escribirlo. Esto no se puede escribir. Pero lo han intentado. Porque lo que leemos aquí en nuestros libros tiene sentido para nosotros sólo cuando se relaciona con cosas que conocemos en el mundo físico. Si alguien habla de algo que no existe en el mundo físico, no tiene sentido. De hecho, no tenemos un idioma para escribir eso. Porque todo el lenguaje que existe aquí tiene relevancia, y hace referencia a las cosas que existen aquí, en el mundo físico. No podemos escribir algo, en ningún idioma, que no esté relacionado con experiencias en el mundo físico. Por tanto, escribir sobre algo, sobre una experiencia que aquí no existe en absoluto, es imposible. Y sin embargo queremos escribir. Queremos hablar. Entonces, la única forma de hacerlo es haciendo historias, alegorías, similes, parábolas. Esa es la única forma de describirlo, de hacer historias que nos resulten relevantes porque utilizamos los símbolos de este mundo para describirlo. Entonces, cuando usamos símbolos de este mundo, sólo usé algunos, dije que cuando volvamos a casa, las almas que todavía están allí, a quienes llamamos prohibiciones y las almas que se van de aquí después de esta experiencia, a quienes llamamos Hans todos están bailando. ¿Cómo puedes bailar cuando no hay espacio ni tiempo? Pero estoy usando la palabra bailar porque no conozco otra forma de describirlo. Entonces, estamos usando el idioma local para describir algo que nos es ajeno. Pero, de todos modos, para describir este descenso de la totalidad de la conciencia a nuestro estado actual, algo sucedió en el camino que rompió la unicidad de esta experiencia, que rompió la única visita que íbamos a hacer, actuar una vez y regresar, algo sucedió que creó la perpetuidad y creó la eternidad en esto, en esta experiencia. ¿Qué pasó? Cuando el verdadero hogar. Estos nombres se dieron en la India, y se están volviendo populares también en la literatura occidental, me doy cuenta. Ahora bien, estas etapas son sólo significan, hay un mundo de universo físico, mundo material, hay un mundo astral de sólo percepciones sensoriales, hay un tercer mundo sólo de la mente, de imágenes mentales, hay un mundo de espiritualidad, que es la primera experiencia espiritual donde no existe un mundo material, y luego hay un mundo de totalidad donde sólo hay uno. Cinco simples etapas. Ahora, en estas cinco etapas de conciencia, y en la parte superior, no hay problema. Podemos sumergirnos en una experiencia cuando queramos. Vamos una vez y volvemos. En la segunda etapa, individual alma, no hay problema. Podríamos quedarnos. Es una buena manera de individualizarse, de ver a muchos fuera del uno, y volver atrás y convertirse en el uno. No hay problema. Pero una vez que estás allí uno de ellos, dado el poder excepcional, una de las cualidades del Creador, tan ambicioso como el Creador, quiero ser Creador y hace meditación. Ahora, aquí estoy usando, no estoy usando, Kabir usa en Anurag Sagar, en un libro llamado El Océano del Amor. En eso, usa un símil. Él dice, hay un ser que se individualizó en la primera individuación de la totalidad, cuando no sólo inició no sólo meditó por un momento, adoró al Señor, parado en un río. No sé de dónde vino el río, pero de todos modos, la historia dice que se paró en un río sobre una pierna, y adoró durante setenta y tres mil yugas. Bueno, una yuga tiene, oh, cuatro o cinco edades. Eso significa millones de años, miles de millones de años que ese ser estuvo parado sobre una pierna en un río. Eso significa que debe haber hecho algo extraordinario. Le rogó al Creador, dame el mismo poder que tienes, el poder de crear el Padre estaba muy feliz con el Hijo que había hecho tanto culto. Por lo tanto, le concedió su bendición. Y dijo, está bien, te doy parte de esta conciencia, como parte de las almas, y puedes usarlas para crear tu propio mundo ahora tiene las almas. Consiguió bastantes. Estaba muy feliz, como recompensa por tanto tiempo de adorar sobre una pierna en un río. Ahora puedo mencionar que esto probablemente se debe al hecho de que incluso en la India de hoy, entre algunos de los yoguis, la práctica de pararse en el río con una pierna todavía prevalece. Algunos yoguis todavía están haciendo esto, y pensando que están parados al sol sobre una pierna, ponen la otra pierna al lado de la otra para equilibrarlos, y luego adoran al sol así. Entonces, los he visto, adorando en ríos sagrados e incluso en algunos de los estanques, a veces lo hacen. Es decir, esa fue la práctica que Kabir siguió para describir el trabajo que hizo este ser. No la habiendo hecho eso y obtenido las almas, toda su idea era, estas almas me han sido entregadas por un tiempo determinado. Van a volver a casa. ¿Cómo perpetuo esto? Creó un principio hermoso y maravilloso. El principio era, crear tiempo y espacio. Al crear tiempo y espacio, les daré una máquina de mí mismo. Dijo, les daré una máquina en la que el poder que tengo se perpetúa. Se llamará la mente. Permita que la mente se experimente de tal manera que sólo funcione en el tiempo, y el espacio y en ningún otro lugar. Por lo tanto, creó el tiempo y el espacio y colocó la mente allí y dijo, La mente sola está creando el poder de otorgar almas a este tipo no fue simplemente arrojado del cielo. Naturalmente, vino a través de una mujer, porque tenía que hacer que esa mujer produjera a sus hijos, produjera este mundo. Entonces esa mujer, no sabemos cómo llamarla, no era mujer, por supuesto, pero, ¿cómo podemos describirla? ¿Cómo podemos hablar de estas cosas? Digamos que Sakti, el poder, el poder de la creación llegó a este tipo, y tuvo que producir niños a través de ella, pero a él le gustaba mucho. En ese momento, no sabía qué hacer, era como un niño. No tenía experiencia. Ahora te darás cuenta de que cuando nace un niño, un bebé, le das cualquier cosa al bebé, se lo lleva a la boca. Debes haberlo notado. El niño piensa que no hay nada que podamos hacer para disfrutarlo más que ponerlo en tu boca. Entonces, este tipo, que quería crear tiempo y espacio y todo, se metió a esa mujer en la boca y se la comió. Por supuesto, es una historia muy complicada. ¿Pero qué pasó? Ella huyó y lloró. Ella llamó a su padre. ¿Qué me has hecho? Dijiste que llevabas algunas almas para que este tipo creara su mundo y en lugar de eso, me tragó. Entonces, el padre estaba muy enojado con este pequeño. Él dijo, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces, dijo, saca a esta mujer. Él la tragó. Ella estaba viva. Viva y coleando. Eso dice en Enanurá Zagar. De todos modos, una vez que sucedió esto, dijo, cohabitemos. Tengamos sexo porque vamos a tener hijos. Y ella dijo, ¿sabes? Ahora de nuevo, una posible ley sobre el incesto, una regla moral sobre el incesto, no puedes tener relaciones sexuales con tu madre, tu hermana, tu hija. No puedes tener. Por tanto, todas las leyes del mundo siguen ese sistema de incesto. Entonces, ella discute con él, soy uno con mi padre. Soy como tu madre y tú, yo vine aquí, era como tu hermana, ambos formamos por tu padre. Me tragaste y me sacaste. Soy como tu hija. ¿Cómo puedes hablar así? Este ser, tan inteligente, dijo, ¿sabes, por qué estás preocupada por eso? Todavía no hay pecado. El pecado es algo que tenemos que crear para mantener a estas personas aquí abajo, las almas. ¿No te das cuenta del gran trabajo que tenemos? Por tanto, no vamos a cargar con ningún pecado. En el Anurag Sagar dice, Paap, Punnamen Nairaje lo que significa que la idea del pecado, del mal y la virtud y el bien no se aplica a nosotros. Lo aplicaremos a otros. Entonces, ¿cómo lo haremos? Muy simple, extenderemos toda esta experiencia en el tiempo y el espacio, y crearemos en ese tiempo y espacio una idea de causa, y efecto porque nada se ubicará en el tiempo y el espacio. Primero crearemos el tiempo, luego crearemos un espacio para trabajar el tiempo. Luego, colocaremos los eventos en el tiempo. Haremos que la gente pase por los eventos, y cada evento será como una causa, y su resultado será un evento y el evento causará una causa, la causa será un evento. De esta forma, estarán aquí para siempre. Así nació la ley del karma. A partir de entonces, él, este poder negativo con el padre estaba tan enojado que dijo, Nunca te volveré a ver. Estás desterrado de mi vista. Él dijo, Padre, por favor perdóname dijo, No, has hecho algo totalmente diferente a lo que me dijiste. No te voy a perdonar estás desterrado. El pobre hombre, el poder negativo, su propia alma personal retirada, se ha convertido simplemente en un poder. El poder de crear tiempo, espacio, poder de crear karma, poder de crear mentes, que son de su propia individuación y luego colocarlas en todo. Formas de vida posteriores. Ese fue el gran accidente que ocurrió. El gran accidente nos dio la ley de causa y efecto, la ley del karma. La ley del karma ha funcionado maravillosamente para ese tipo. Está muy feliz. Porque la ley del karma lo que hacemos es karma. Nos bloquea. Obtuvo la información de que si sabemos cuál será el resultado de nuestra acción, no lo haremos. Pero podemos sospechar cuál será el resultado, aún así. Se aseguró de dar su mente, que es el mismo, el poder negativo, individualizado en nosotros es nuestra mente, de que la mente misma funcione de tal manera que piense en términos de hacer cosas, incluso cuando no quiera hacer, incluso cuando el alma protesta, todavía lo hará. Por lo tanto, la gente cometerá pecados todo el tiempo. La gente cometerá pecado. Entonces intentarán lamentarse por ello. Entonces se arrepentirán, luego harán cosas buenas. Hagamos una regla. Todo pecado será castigado. Todo lo bueno será recompensado. Y los dos no se anularán entre sí. ¿Cómo puede alguien salir? Nadie salió. Nadie salió después de que se impuso esa regla. Estamos sentados siguiendo esa regla. Estamos sentados aquí haciendo exactamente eso. Estamos creando pecado y virtud. Estamos creando buenas y malas acciones y para bien somos recompensados, para mal estamos siendo castigados y nos quedamos aquí para siempre. No hay forma de salir. Si hubiera una manera de eliminar algunas de las cosas malas con cosas buenas, habríamos ya vuelto. Pero no podemos hacerlo, tanto es así que esta ley del karma es tan fuerte que incluso si vas al estado más alto mediante una serie de buenas obras en varias vidas, todavía no puedes borrar lo suficiente como para volver atrás. Por eso, el señor Krishna, un avatar de Vishnu en la mitología india, en la religión india, le está diciendo a Arjun en el campo de batalla de Kurgsetra en el Mahabharata y el Jita, le dice a Krishna, «Esta ley del karma es una verdadera esclavitud que tenemos. Sin esta ley todos estaríamos regresando en su infancia», el mismo Krishna le dijo a su amigo de la infancia, Udo, «Ambos solían salir a cuidar vacas. Eran pastores de vacas. Vivían en una familia de granjeros, y Krishna sólo iba a cuidar de las vacas. Pero estaba tan iluminado que podía hablar de algunas de estas cosas incluso cuando era niño». Entonces, incluso de niño, le dice a su amigo Udo, «Udo, la ley del karma es muy difícil de entender. La gente piensa que el karma se puede eliminar muy fácilmente. Van a los templos. Van a adorar. Hacen expiaciones y piensan que todo ha desaparecido. Nada se lava. Cuando hacen cosas malas, se les castiga. Cuando hacen la expiación, son recompensados por separado. Uno no cancela al otro. Entonces una hormiga se estaba arrastrando allí». Krishna señala a esa hormiga y dice, «Udo, mira a esta hormiga que se arrastra aquí, frente a nosotros. ¿Puedes darte cuenta de que esta hormiga es sólo un insecto hoy? Una vez ha sido Brahma, el creador de este universo. Por sus buenas obras, se había convertido en Brahma. Las malas acciones no le permitieron descender de ese lugar, pero a causa del karma hoy es una hormiga. Esta hormiga alguna vez fue Indra, uno de los dioses de uno de los cielos en el plano astral. Sin embargo, hoy es una hormiga. La ley del karma no se puede entender fácilmente, porque la gente piensa que las buenas acciones pueden borrar las malas acciones. No, las buenas acciones son recompensadas. Las malas acciones son castigadas. No importa si obtienes recompensa o castigo, estás atrapado aquí. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Te das cuenta del extraño tipo de mundo que se creó en el que no había escapatoria? La ley del karma aseguró que estaremos aquí para siempre. Y luego, para empeorar las cosas, otro elemento se agregó a la ley del karma. Eso era tener una reserva de karma. Eso significa, suponiendo que hagas buenas y malas acciones, entonces las juntas. Tienes otra vida. No puedes acomodar todo lo que hiciste. Está bien, no importa. El alma particular que tiene la responsabilidad de cuidar esta versión computarizada de cómo se compone la vida, sentada allí dice, está bien. Bueno, puedo ocuparme del 40% de lo que hiciste. Mantendré el resto en reserva para usarlo en una vida posterior. Entonces, pone ese 60% en reserva. Esa reserva se llama Sinshit Karma, mientras que las acciones que realizamos ahora se llaman Kriyaman Karma. El uno o Pralabda Karma. Pralabda es con lo que nacemos. El destino que nacemos es Pralabda, el destino. Lo llamamos destino o karma del destino. Lo que hacemos aquí es Kriyaman o nuevas acciones que creamos que conducirán a una reacción más tarde. Si no se puede acomodar, van a una reserva llamada Karma de Sinshit. Hemos construido reservas tan enormes. Ese poder negativo nuestro sentado arriba está muy feliz, muy contento. Estos muchachos no tienen la oportunidad de volver a casa en esta situación, dígame, estamos atrapados en esta situación. Muchos de nosotros, estoy seguro de que todos los que estamos sentados aquí, en la estructura de nuestra alma, cuando éramos individualizadas almas que descendían a este reino para esta experiencia, debimos rogarle a nuestro Creador, nuestro Padre, por favor, nos estás enviando en una expedición de la que no tenemos conocimiento. Queremos ver eso. Amamos la aventura. Queremos ir a por la aventura. Pero suponiendo que nos atrapen ahí, ¿qué nos pasará? El Padre nos dio una bendición. Dijo, no se preocupe. Si no te gusta la trampa de este tipo que la está haciendo, no te preocupes. Vendré yo mismo y te llevaré de regreso a casa. No se preocupe. Todo lo que tienes que hacer es, en ese estado, cuando te sientas harto del programa y digas, no quiero quedarme más en esto ya he tenido suficiente. Quiero ir a casa, cuando busques así, vendré yo mismo y te llevaré de vuelta a casa. Esa promesa se hizo a un gran número de almas, pero no a todas. De hecho, un número muy pequeño. D, la totalidad de las almas que existen allí dicen que alrededor del 10% como máximo obtuvieron esta seguridad. Nosotros, sentados aquí en este auditorio hoy somos parte del 10%. Porque somos buscadores. Todos hemos venido aquí a buscar. Por lo tanto, nos dio una promesa. ¿Cómo está cumpliendo su promesa? Porque cuando hizo la promesa de que él mismo vendría y nos llevaría de regreso a casa, ¿cómo interfiere con la gran bendición que le ha dado al poder negativo para crear este mundo? Entonces, el poder negativo tuvo que hacer un trato con él. Está bien dice el poder negativo, quien creó esta ley del karma, y la ley del tiempo y el espacio, dice. Olvídate de que te lo cuente como una historia, pero no se puede contar de otra manera. No lo tomes literalmente. No es una historia literal, no sucedió literalmente, pero es sólo una forma de expresarse. Por cierto, al hablar con Darandas en Anurashagar, Océano de Amor Kabir también le recuerda una, y otra vez que no lo tomes literalmente. Sólo intento utilizar una forma de historia para describir algo. Entonces, el poder negativo dice, mira, me diste esta bendición. ¿Cómo puedes quitarme la bendición? Él dice. No te voy a quitar la bendición. Sólo voy a hacer cumplir mi promesa a ese 10%, una pequeña cantidad de almas, que se convertirán en buscadores en su dominio, y quiero eliminarlas. El poder negativo dice, te das cuenta, si viniste al mundo y todos te ven que el Señor mismo, el Creador, ha venido aquí, todos volverán. ¿Cómo los detendrás? Él dice, no, no, no. Usaré el mismo disfraz que le has dado a otras personas. Vendré como un corriente ser humano. Vendré de una manera tan ordinaria que nadie podrá encontrarme, excepto el buscador. Sólo los buscadores lo sabrán y yo los casaré. Iré a buscarlos donde están. No te preocupes. Él dice, ¿puede darme algunas ventajas más para asegurarme de que mi sistema no falle? Él dijo, está bien, ¿qué otras bendiciones quieres? Él dice, cuando vengas, el buscador te buscará individualmente. Otros no se verán afectados por su búsqueda. No quiero que todo el mundo corra tras un buscador. Buscará individualmente. Otros pueden no creer lo que está diciendo. Pero cuando él busque y usted lo encuentre, asegúrese de que no afecte a todos los que lo rodean, sólo él puede afectar a los buscadores que lo rodean. ¿Puedes asegurarte? El Señor dice, sí, ponlo en medio de los buscadores. Asegúrese de que todos los escépticos lo rodeen. Él dice, en segundo lugar, asegúrate de que este tipo olvide su vida pasada y olvide lo que hizo, y que no sepa nada, cómo llegaste, cómo sucedió, cuál es la ley del karma, cómo funciona. Debería olvidarlo. Está bien, concedido está bien, la tercera cosa es que no realizarás públicos milagros para mostrarle a la gente que eres diferente a los demás. Serás como ellos. Él dijo, está bien, concedido está bien. Ahora ve y trabaja entonces, el Señor diseñó un sistema por el cual funcionará. Él dijo, la mejor manera es hacer que esa alma, una sola alma, se ilumine y trabaje en mí, reemplace esa alma por mí. ¿Cómo se hará? Dándolo todo a través del cual ha pasado la creación, y al hacer eso, hacer que trabaje para mí. Crearé un ser humano, un común ser humano, como cualquier otra persona, pero con el conocimiento de quien es, con el conocimiento justo está trabajando arriba. Él reconocerá que él no es el ser humano que está trabajando, es Dios mismo quien está trabajando. Él tendrá una experiencia personal de eso. Luego irá y recogerá las almas por métodos humanos ordinarios, y no perturbará al resto de la creación. Entonces, se creó todo el sistema por el cual los maestros vivientes perfectos vinieron. ¿Cómo funcionaron? Que un alma individual, inconsciente de su destino, sea recogida por mucho karma, claro, y algunas otras consideraciones, pero mayormente arbitrario una persona, un individuo es recogido, nace y se encuentra con una persona que ya está trabajando en esa capacidad como maestro viviente perfecto. Se inicia, obtiene experiencias, llega a conocer todo y descubre que tiene un deber para realizar lo que él no estará haciendo pero el creador mismo está actuando. A esa persona la llamamos maestro viviente perfecto. Tal es un diseño que se ha hecho y está funcionando muy bien. Por supuesto, todas las condiciones que se impusieron están funcionando. Aún así, cuando un maestro viviente perfecto llega, en el sistema del tiempo y del espacio, no puede venir para siempre porque tiene que venir como ser humano. No puede venir a todos los lugares porque un ser humano no puede servir a todos los lugares, está diseñado para venir a cierta área donde se encuentran aquellos que buscan almas. Tiene que recoger las almas que recogerá. Así como el padre está haciendo su propio trabajo, prepara una lista de lo que puede hacer este individuo en particular, en esta área en particular, en este momento en particular. Se hace una breve lista. La lista corta contiene la lista de los nombres de aquellas almas que van a ser recogidas, entregadas a ese ser humano y él mira esa lista y dice, estas almas están encarnadas en estos lugares porque no está usando sus ojos. No está usando su mente. No está usando su cuerpo. Está siendo guiado por el poder total de la conciencia para recoger esas almas donde están. Diseña incidentes en la vida, altera destinos si es necesario, altera destinos desde a vinitio, si es necesario, para asegurarse de que esas almas entran en contacto con él. Cuando entran en contacto, por supuesto, están acosados como todos con sus mentes. Todos tienen dudas, miedos, escepticismo. No le importa. Él dice, eso no es, ese es el papel del poder negativo. Ese no es mi papel. Divide el papel en dos partes, el papel de Kal, el tiempo, y el papel de Dial, el misericordioso, el que ha venido a traernos de regreso. Y divide los dos roles. Dice, no tengo nada que ver con el papel de la mente. Mi papel es con el alma. Voy a llevarme el alma a casa. No me llevaré el cuerpo a casa. No voy a llevar la mente a casa. No voy a tomar nada más. No voy a llevarme este mundo a casa. Mi papel se limita a llevar el alma marcada a casa por tanto, por coincidencia si, hay extrañas peculiaridades del destino, aquellas personas marcadas que están en la lista, tienen algún tipo de contacto y él les concede un formal contacto llamado iniciación. Es algo formal porque está en la lista. Cuando alguien lleva una lista y está obligado a recoger a esa persona, ¿cómo puede decirse que tiene que seleccionar a alguien? Están preseleccionados. Ya están en la lista, pero él hace la formalidad y hace las formalidades de las instrucciones, de las iniciaciones, de estas cosas, ese es el papel de un maestro viviente perfectos. Se sorprenderá de cómo funciona éste sin problemas este sistema. Por lo tanto, él hace su trabajo, lleva las almas a casa. En el proceso, por supuesto, porque él tiene el mismo poder, tiene en su conciencia el mismo poder, muchas otras almas vienen a escucharlo. Entonces, muchos lo llaman por el solo hecho de que está allí. Pero no son todos a los que llama a los que se lleva a casa. Tiene que llevarse a casa a los elegidos. ¿Y los demás? ¿Qué pasa con los demás que tienen la extraña experiencia de entrar en contacto con un maestro viviente perfecto? Están marcados desde entonces. No puede ser de la misma persona, no de los mismos maestros viviente perfectos. Pero es probable que también se inicien, y pertenecen al mismo 10% que regresará a casa. Les conté estas largas historias y las olvidé, yo mismo olvidé que estamos aquí para meditar. Volvamos al tema real. Lo real, estas, estas historias a veces satisfacen nuestra mente. Estas historias están destinadas a nuestra mente. Todos los detalles externos de los que hablamos están pensados para nuestra mente. Si nuestra mente está satisfecha, no interfiere demasiado con nuestro progreso. De hecho, si la mente está satisfecha, incluso se convierte en una ayuda en la meditación. Por eso el primer paso de la meditación es el más difícil. Solo ir adentro y ver algo más hermoso, más delicioso, más sabroso que lo que está afuera, es la parte más difícil. Una vez que lo alcanzas, incluso a la mente le gusta. A la mente le gusta y por eso te ayuda en la meditación. Hasta entonces, la mente resiste y sigue creando obstáculos. ¿Cómo crea obstáculos? El principal obstáculo es que, en la meditación, te hace pensar en otras cosas, y no en el camino que estás siguiendo. Si estás tratando de meditar, aparecerán la mayoría de las cosas en las que no quieres pensar. Por supuesto, también te traerá cosas en las que quieras pensar. No le permite permanecer en un lugar donde está meditando, que está detrás de los ojos. Te aleja. De repente sientes que estás en otro lugar. Tienes que retroceder una y otra vez. Entonces la mente juega una carta de triunfo. Quiero decirte antes de que meditemos la carta de triunfo de la mente. La carta de triunfo de la mente es que te obliga a salir de ese espacio pensando en otra cosa y luego luchas contra ella, dices no y regresas. Luego, una vez te alejas, de fuerza, la obligas a retroceder. Allí. Vuelve, tengo que meditar aquí. Luego piensa en algo lejano, empiezas a pensar en eso, tu atención va allí. Entonces luchas contra ella y la traes de vuelta. Luego, después de una hora, dos horas, tres horas, diez horas de meditación, estás totalmente exhausto. Porque has estado peleando todo el tiempo. Y no tienes nada. Estuviste peleando todo el tiempo. Estabas ganando cada pelea, pero la mente ganó la batalla. El trabajo de la mente era mantenerte en la batalla, y lo consiguió. Por lo tanto, esa es una herramienta muy grande que usa la mente para evitar que tengamos éxito en nuestra mediación. ¿Cómo lo manejas? El manejo es sencillo. Se necesita un poco de experiencia, un poco de delicadeza, un poco de diplomacia en cierto modo con la mente. ¿Cómo lo hacemos? No intentamos luchar contra la mente. Tratamos de ignorar la mente. Si la mente está pensando en algo, tú haz tu parte. Yo estoy aquí. ¿Quieres pensar algo? Piensa. Estoy aquí. No me voy, discute con la mente. Dígale, ¿estás tratando de llevarme allí? No. Sé lo que estás haciendo. Conozco tus trucos. Los he no he visto muchas veces. Puedes irte. Sigues pensando lo que te gusta. No me estoy yendo. Eso significa, ignora la mente en lugar de luchar con ella. De esa forma, la mente se cansa. En lugar de que te canses, la mente se cansa. De lo contrario, te cansas. Por tanto, ignorar la mente es el secreto. Se necesita un poco de práctica, un poco de diplomacia con la mente, cómo empujarla y separarla de ti. Por eso, es importante saber que no eres la mente. Hoy comenzaré mis ejercicios sólo con esta experiencia. ¿Cómo verte no es tu mente? Porque todos pensamos todo el tiempo que la mente y yo somos lo mismo, la mente y el alma son lo mismo. La mente piensa, eso significa que pienso. No hay nada detrás. No hay nadie más en el alma. Nadie sabe nada del alma. ¿Qué es el alma? ¿Cómo puede alguien describir el alma? Es el poder. La mente no existiría. Es la fuerza vital. Nos hace conscientes. Nos está dando todo lo que tenemos. Sin esa conciencia, no tenemos nada en absoluto. ¿No podemos entender? Esa conciencia es el alma, no una experiencia o una cobertura sobre ella. Y, sin embargo, consideramos que estas coberturas son nuestra alma y nuestro yo. Entonces, primero tenemos que ver no puedes discutir con la mente, no puedes jugar a la diplomacia con la mente, no puedes ignorar la mente a menos que sepas que no eres la mente. Si sabes que no eres la mente, podrás ignorarla. Este es un gran consejo que les doy porque la gente ha estado meditando durante años sin poder luchar contra la mente. Todavía están atrapados en el mismo juego de la mente para mantenerte en la batalla. ¿Crees que has hecho un gran trabajo? Cada vez que la mente te distraía, la empujabas hacia atrás, luchaste con ella y volviste. ¿No crees que es un proceso muy agotador? Tú te cansas. ¿Cómo puede cansar la meditación? La meditación debería ser recuvenecedora, debería ser relajante, debería fortalecerte al levantarte. Esto es un juego. Te volverás muy fuerte cuando te des cuenta de que eres tú mismo, tu alma y no tu mente. Eso mismo te hará fuerza. Entonces, hagamos ese ejercicio ahora. Esto se hace de esta manera. Cerramos los ojos y nos sentamos detrás de los ojos, donde nos enseñamos nosotros mismos ayer y donde descubrimos que nosotros, donde es el lugar adecuado para meditar, sentir que estás en la cabeza detrás de los ojos, no buscarte detrás de los ojos, pero sentir que estás detrás de los ojos en el cuerpo, que el resto del cuerpo está debajo no es difícil. Parece difícil porque no lo hemos hecho. Una vez que lo hagas, será automático. Cada vez podrás ir allí y sentir que estás en la cabeza, detrás de los ojos y el cuerpo debajo de ti. Una vez que esté allí, deje que la mente piense lo que quiera y escuche lo que dice. No la guíes. No busques nada. Simplemente escuche las palabras de la mente y vea qué tipo de charla surge. Escucharás cosas tan extrañas que ni siquiera podrías imaginar. Ese nunca podrías ser tú. Por lo menos, tenga esa experiencia, que lo que la mente por sí misma piensa, el pensamiento en las palabras lo pone frente a usted, nunca podría ser usted. Entonces, si no eres la mente, ¿quién eres? Tú eres el que escucha el parloteo de la mente. Por tanto, permita que la mente charle libremente. Permita que la mente piense al azar, lo que quiera. Te sientas detrás y ves qué palabras surgen. Las palabras pueden aparecer en audio, lo oye. Las palabras pueden aparecer por escrito y las verá. O las palabras pueden venir en imágenes, las ve. Diviértete con ellos. Sonríeles. No interfieras con ellos. Intentemos. Cierra tus ojos. Vaya detrás de los ojos y permita que la mente charle y piense lo que quiera. ¿Cuántos de ustedes pudieron hacer esto con éxito? Estoy muy feliz. Otros necesitarán un poco más de práctica, pero tú lo harás. Ahora sabes que es la mente la que tiene que repetir las palabras, no tu lengua. Eso en sí mismo toma un poco de tiempo para practicar. De lo contrario, dado que siempre hablamos con la lengua, la tendencia es siempre decir nuestras palabras con la lengua. Pero, como Kabir dice en otro poema suyo, no en Anuragshabar, en otro poema, dice, si repites con la lengua déjame si no te importa, citaré el original. Yo traduciría. Si repites las palabras del mantra con tu lengua, y sigue repitiendo y tu mente se escapa, tienes las cuentas, el rosario en tus manos, sigue moviéndolos, pero no lo consideres como una meditación en absoluto. La meditación sólo comienza cuando se hace con la mente. Si la mente no piensa en otra cosa que en la repetición, eso sólo se cuenta como si irán o como la repetición de palabras. Entonces, recuerda que no es porque con la lengua podemos hablar como un loro y repetir cualquier cosa. Hay una parte de la mente que se repite, y hay otra parte que puede anular la repetición. ¿Alguna vez has notado que cuando estás repitiendo estas palabras, hay una parte de la mente que dice, sí, ¿cuándo terminaré esta repetición? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Está todo bien? ¿Ves a los comentaristas sentados también adentro? ¿Quién es ese comentarista que comenta la repetición? Esa también es tu mente. Porque la mente tiene la capacidad de pensar en muchos canales. No es un solo canal que atraviesa la mente. Puede pensar en una cosa, hablar una cosa y pensar en otra al mismo tiempo. De hecho, todos lo usamos. El segundo y tercer canal de comentaristas sentado en nuestra cabeza es casi universal. Todos podemos repetir algo y repetir como un loro, y seguir hablando de otra cosa al mismo tiempo. Hay varios canales. A la mente le gusta saltar de un canal a otro. Si está repitiendo con un nivel de la mente, otro comienza a repetir, esa repetición, incluso de la mente, se vuelve como un loro. Porque su mente puede distraerse con el comentario sobre él. Por tanto, ¿cuál es la respuesta? Cuando note eso, haga que el comentarista también se una a la repetición. No es que lo descartes. No luches. Diga, ahora medita con dos canales que hablan las mismas palabras a veces, cuando la mente, cuando tú, cuando encuentra tú está acorralada, intentará traer imágenes de algunos de tus amigos, tus enemigos, otras personas. Las caras comenzarán a aparecer frente a ti para distraerte. Cuando eso suceda, no luches. Pregúntale a esa imagen, ven y únete a mí as que comience con la meditación de la repetición en el mismo punto donde te encuentras. Así que lo que ocurre, las dos voces tuyas, una voz de un invitado hablando, y escuchas las tres. Si obtiene más imágenes, permítales unirse. Puede tener un coro de meditadores sentados dentro de su cabeza haciendo meditación. Es sólo una mente haciendo meditación. Por lo tanto, todos estos trucos del oficio deben meditación. Entonces, me alegro de que tantos de ustedes hayan hecho esto. Haremos un seguimiento de nuevo un poco más tarde. Entonces, les contaré una pequeña historia. Una pequeña historia que quería compartir, leí en algún lugar que en una escuela, una escuela perteneciente a una iglesia, el maestro quería poner la idea de Jesucristo, y de Dios, en los niños a una edad temprana, para que aprendieran acerca de la religión, acerca de Dios y vivir su vida en consecuencia, para darles una buena base religiosa. Entonces, ese maestro preguntó a los niños en la escuela, ¿saben dónde está Dios? ¿Sabes dónde vive Jesucristo? Un niño dijo, lo sé. Jesucristo vive en mi corazón. El maestro estaba muy complacido. Dijo otro niño levantó la mano y dijo, lo sé. Jesucristo vive en todas partes. El maestro estaba muy complacido. Se le preguntó a otro tercer niño. Dijo, Jesucristo vive en nuestro baño. El maestro se sorprendió. ¿Qué quieres decir? Él dice, todas las mañanas, cuando mi mamá se está bañando adentro, y mi papá llama repetidamente a la puerta, y él dice, Dios mío, ¿todavía estás ahí? Está bien. Tomaremos un descanso. Amigos, antes de romper para este breve descanso, les conté un chiste. Todos rieron. Recordé una historia de un Swami que estaba dando una charla en la India. Hizo un punto muy importante de que, dado que hay tantos maestros alrededor, cuando miras a tu alrededor, ¿quién podría ser un maestro viviente perfecto? No se deje engañar por la charla de nadie. Mira lo que. Lo que te dice el corazón. Debes tirar de tu corazón. Si no se tira del corazón, o no es un maestro viviente perfecto, o no es tu maestro. No asuma que el mismo maestro puede ser un maestro para todos. Cuando se tira del corazón, tu mente se resiste y dice. No, no, no y todavía estás atraído, hay una posibilidad. Podrías ser un maestro viviente perfecto. Pero nunca pierdas el sentido común. No se dejen llevar por una creencia ciega. Cuando las personas pierden el sentido común y ni siquiera piensan de manera ordinaria, ¿cómo se puede avanzar en el camino espiritual? Por eso recordé este dicho de ese Swami. Dio un ejemplo. Dio un ejemplo de que un día otro Swami, está hablando de otro Swami que pretendía ser un Swami de verdad, estaba dando una charla en la India a sus discípulos, y a un tipo que caminaba afuera de una pequeña tienda bajo la cual este Swami estaba dando una a hablar. No iba a ir allí para escuchar al Swami. No estaba interesado. Empezó a llover. Así que sólo para protegerse de la lluvia, entró en la misma tienda en la que el Swami estaba sentado con algunos de sus devotos discípulos al frente. Él, que no era un creyente en el Swami, que no había ido a escuchar al Swami, sólo para protegerse de la lluvia, entró en la tienda. Escuchó al Swami decir estas palabras, y luego fui al bosque y vi un león. Todos los discípulos dijeron, Entonces, ¿qué pasó, Swami Ji? Dijo, Entonces el león vino hacia mí. Miré directamente a los ojos del león. Entonces Swami Ji, ¿qué pasó? Entonces el león se volvió. Entonces, ¿qué hiciste, Swami Ji? Entonces seguía al león, ¿y luego qué pasó? El león estaba a una distancia y yo lo seguía, se dio la vuelta de nuevo. Entonces, ¿qué pasó, Swami Ji? Le dijo todo ese emocionado público. Entonces el león me comió este espectador, no seguidor suyo, no pudo contenerlo más. Él dijo, Swami Ji, ¿puedo hacerte una pregunta? No he venido aquí para asistir a su conferencia. Sólo quiero saber, si el león te comió, ¿cómo es que estás aquí? El Swami le dijo, ¿crees que estoy vivo? Estoy muerto. Ahora, aquí hay un Swami tratando de dejar claro que a veces, cuando no estamos iluminados, somos como personas muertas. Pero la historia que contó, en el camino, el león me comió, y empiezas a creer cualquier cosa si, Swami Ji no, no vayas tras esas cosas. Quiero decir, piénsalo con calma y tenga sentido común. El mismo Swami dijo que un hombre vino de otro maestro, de Bangaloro de algún lugar, y dijo, yo y mis otros seguidores de ese maestro tenemos plena fe en ese maestro. ¿Tus discípulos tienen esa fe? Si mi amo dice, salta de esta casa, desde arriba lo haré. ¿Alguno de tus discípulos puede hacerlo? El maestro dice, no, mis discípulos no harán eso. Dirán, maestro, salte primero. Entonces saltaremos. No se debe perder de vista el sentido común ordinario que se nos ha concedido como otro regalo. Como saben, con frecuencia digo que tenemos muchos sentidos. Tenemos ocho sentidos. Los cinco sentidos son sólo de percepción. Los sentidos de la percepción crean nuestra experiencia de este mundo. Luego está un sexto sentido, que dicen que las mujeres tienen más y los hombres lo dudan. Pero de todos modos, el sexto sentido es la intuición, el sentido intuitivo que les hace conocer cosas que ni siquiera existe en los cinco sentidos. Se supone que es superior a los cinco sentidos. El séptimo sentido es más alto que estos seis sentidos. Eso es sentido común, resulta ser muy poco común. Pero sigue ahí. El sentido común significa que debe poder distinguir entre el grano y la paja. Debemos saber que es real, que es importante y que no. Establece tus prioridades en la vida. Si tienes sentido común, siempre puedes saber, a través del sentido común, que esto es importante en la vida, debo anteponerlo a otras cosas. Esto no es tan importante. Puedo ponerlo después. Esta capacidad de priorizar cosas en su vida proviene del sentido común. Nunca debemos renunciar a ese sentido común, y establecer las prioridades adecuadas en nuestra vida, porque nadie puede hacer todo. Por lo tanto, debemos elegir lo que es más importante y prestar más atención a esas cosas. Pero el séptimo, séptimo sentido es tan importante todavía está anulado por el octavo sentido. El sentido más elevado de todos, el octavo sentido es el sentido del humor, la capacidad de reír. Si puedes divertirte y reírte de tu vida, si puedes ver la vida como un testigo, como un espectador y reírte desde todos los ángulos, estás usando tu octavo sentido. Porque sólo esa persona puede hacer eso que toma esta vida por un drama, un espectáculo, un espectáculo de teatro. Sólo esa persona que sabe que esto es sólo un espectáculo en el escenario en el que estamos tocando y cada parte, buena o mala, alta o baja, es parte del espectáculo, entonces puedes sonreír y disfrutar del espectáculo. La gente compra un boleto por 7 dólares, 10 dólares para ir a una película, algunas de las películas monstruosas, películas de terror, ¿estamos dispuestos a pagar por eso? ¿No estamos dispuestos a pagar un pequeño precio por ver esta película de la vida? ¿Sólo mirando desde el asiento correcto? Es cierto que nuestro cuerpo, el cuerpo físico, es actor en el mismo escenario. Es un gran, gran rompecabezas, que en esta película, no nos sentamos en la película, nos sentamos afuera y vemos la película en la pantalla. Aquí, esta obra de teatro es maravillosa, pero asumimos que somos actores y que vemos, y actuamos en la película al mismo tiempo, en el escenario. De hecho, no lo somos. En realidad, el cuerpo es el actor. El cuerpo actúa. Nos sentamos detrás de los ojos. Aquellos que aprenden a sentarse detrás de los ojos nunca sentirán que participan en esta vida. Sabrán que están presenciando esta vida. Son la audiencia de esta vida. Si practicas sentarte detrás de tus ojos y miras la vida, verás a los muchos actores en la vida, a tu alrededor, incluido tu propio cuerpo, hay un actor en el escenario. Cuando pueda ver eso, se divertirá y hará ejercicio y disfrutará de su octavo sentido del humor. Octavo sentido del humor. Entonces, es por eso que, es bueno recordarnos a nosotros mismos que no se dejan engañar por nada. Por supuesto, eso no quiere decir que siempre escuches el miedo y la duda de la mente. La mente está diseñada para crear dudas y miedo, por una buena razón. El diseño mental de dudar y temer es permitirte encontrar la verdad. De lo contrario, todo el mundo lo engañará. Tienes que discriminar y usar la mente para descubrir algo. La mejor manera de descubrir como dicen, el sabor del pudín está en comerlo. Eso significa que, a menos que comas el pudín, realmente no puedes comentar sobre el sabor. Si alguien sigue discutiendo sobre algún sabor y no lo ha probado, no significa nada. Lo prueba, ya sea que pueda describirlo o no, llega a un juicio de lo bueno que es. Por lo tanto, cuando se encuentra con varios maestros espirituales, maestros que enseñan varios tipos de prácticas espirituales, y se siente confundido por la multiplicidad de estos maestros, se pregunta qué debemos seguir, qué debemos hacer. Emplea tu sentido común. Emplea tu discriminación. Seguro que tienes dudas. No disipes tus dudas sólo porque alguien diga algo. Mantén tus dudas a un lado y obtén respuestas, obtén aclaraciones. Sólo cuando satisfagas tu mente podrás hacer un progreso real. Supongamos que dice, déjame intentarlo, pero tengo dudas nunca irás a ningún lado. Había un hombre, conocido por ser un gran experto en caminar sobre el agua, un suami, un yogui que había practicado algún tipo de arte mediante el cual podía hacer cosas antigravedad y caminar sobre el agua. Solía caminar sobre el agua todos los días en un pueblo muy pequeño y remoto. Todos lo vieron caminar. Entonces, un escéptico estadounidense dijo, nadie puede caminar sobre el agua. La gente simplemente habla de eso. Nunca he visto uno. Y le dijeron, ven a ver entonces, fue allí y vio al hombre caminando. Y dijo, debe haber algún truco al respecto. Hay algo que está usando en sus zapatos. Hay algo que lo detiene. Pero también quiero intentarlo. Él dijo, suami, ¿puedo hacer esto? Él dijo, sí, tú también puedes hacerlo. Sólo hazlo sin duda. Dígase a sí mismo, estoy seguro de que puedo caminar sobre el agua. Sin duda alguna caminarás conmigo mañana por la mañana. Entonces el hombre dijo, eso es genial. Me ha desafiado. Caminaré con él sobre el agua. Se levantaron a la mañana siguiente y fueron al río. El suami le dijo, ven conmigo. Vámonos y él respondió, suami, un minuto. ¿Qué pasa si no tengo éxito? Déjame atarme una cuerda por si acaso me hundo. Alguien sujetará una cuerda y así me sacarán. Suami se rió. Cuando entraron, el hombre se metió en el agua. El suami se alejó. El hombre lo sacó. Si querías que te ataran una cuerda, la duda ya está ahí. ¿Cómo puedes caminar sobre el agua? ¿Cómo puedes hacer algo? Cuando las dudas se infiltran, nos impide tener un verdadero éxito en la meditación. Por eso tenemos que satisfacer nuestras dudas. Por eso muchas de las respuestas de estos los maestros vivientes perfectos están pensados para despejar nuestras dudas para que estemos satisfechos, y las dudas no se interpongan en el camino, y seamos capaces de manejar las dudas a medida que vienen, y descartarlas porque sabemos que vienen a molestarnos. Cuando tenemos ese poder, discriminación, juicio para decir, hay una duda que viene a disiparme, a distraerme, puedo dejarla de lado entonces progresas. Entonces, quiero hacer estos puntos porque muchas personas quedan atrapadas en estas cosas. Se han puesto en marcha durante un largo periodo, y que no progresará y luego no saben por qué. Nadie les da una explicación de por qué no están progresando. Estas son algunas de las respuestas a esas preguntas, que estas dudas te mantendrán en el camino. Por lo tanto, primero elimine sus dudas. Mi propio maestro, el gran maestro, Maharaj Baba Sawantzin, decía que las personas que son muy intelectuales, tienen muchas filosofías en la cabeza, he leído mucho y tienen tantas preguntas intelectuales, tomar mucho tiempo para hacer ningún progreso en el camino espiritual. Porque, tardan mucho en comprender cómo vienen sus dudas, de dónde viene el miedo. Se necesita una absorción intelectual para ellos. Pueden absorber intelectualmente las enseñanzas de un maestro antes de que puedan progresar espiritualmente. Por otro lado, un tipo sencillo, que nunca leyó ningún libro, que viene de un pueblo, no tiene nada más que amor en su corazón, devoción en su corazón, el primer día salta y tiene experiencias de etapas superiores. No es porque su karma sea mejor o algo así. Es sólo que la situación es diferente para el intelectual, llena de preguntas intelectuales que deben ser respondidas antes de que pueda progresar. El tipo que no tiene preguntas. No tiene preguntas. Por tanto, hace grandes progresos. Pero el intelectual, agregó el maestro, tiene una ventaja sobre el sencillo. ¿Cuál es la ventaja? Desde que ha pasado por todas las preguntas, desde que ha pasado por satisfacer su mente, la mente, después de eso, no perturba a este hombre y él progresa constantemente. El sencillo puede tener una experiencia muy rápida. Si pasa algo en su vida, en su destino, que no le gusta, como un accidente, la muerte de una persona cercana, un niño o alguien, cualquier mal incidente en su vida, su fe tiembla. Entonces, la fe de una persona, que es intelectual, se construye más tarde después de satisfacer la mente, pero permanece más tiempo. La fe de una persona que tiene una experiencia rápida de algo, y no se basa en ningún estudio real, ninguna satisfacción real de la mente, sino que se basa en una experiencia rápida que tuvo, cuando ocurre una mala experiencia, la fe se tambalea. Entonces, por lo tanto, ambos tienen un pequeño equilibrio de experiencias. Uno se retrasa un poco pero está bien. Uno llega rápidamente, pero sigue temblando hasta que tienes experiencias internas. La respuesta definitiva es la prueba de que el sabor del pudín se encuentra en comer. Eso significa que la prueba definitiva es que debes ir dentro de ti mismo y verificar lo que te han dicho. Si no se verifica a sí mismo, su creencia es ciega. Las enseñanzas del gran maestro no permiten ninguna fe ciega. No cualquiera que no permiten ninguna creencia ciega. No crea sólo porque alguien está diciendo algo. Crea en la medida en que lo esté experimentando. Mejore su creencia, agregue más a medida que experimente más. Pero no se deje llevar por las declaraciones de alguien que no lo está haciendo. Lo dejo claro porque esta es una pregunta común, ¿qué debemos hacer? Hay tantos maestros. Nos están confundiendo. No sabemos a quién seguir. Siga a su corazón. Siga por donde lo jalen. Dele una buena oportunidad allí. Puede que no sea un maestro viviente perfecto. Puede ser un maestro quien te introduce en el escenario, te introduce en el escenario espiritual interior. Puede que te lleve a la primera etapa, pero ha hecho su trabajo. Ese era su trabajo para llevarte allí. Entonces, tu búsqueda no termina. No estás satisfecho, la búsqueda continúa, otro maestro definitivamente te encontrará. El secreto está buscando en tu corazón. Conoce el secreto. Si sigues buscando, no importa a qué amo te enfrentes o te encuentres, él te llevará tan lejos como pueda y no más. Si su búsqueda es uniforme, incluso más allá de eso, encontrará al maestro adecuado, de hecho, el adecuado maestro lo encontrará a usted, sin importar donde esté. No se preocupe. No hay margen de preocupación para una persona que es un verdadero buscador. Mientras siga buscando en su corazón, conocerá a maestros vivientes perfectos. No hay duda de eso. Esa ha sido la experiencia en mí, en toda mi vida. He visto en todo el mundo, en todo el mundo que encuentro, donde hay, donde quiera que haya un buscador, y los buscadores están en todo el mundo, en todas partes. No crea que está sólo en un lugar. Están por todo el mundo. También los maestros responden a esos buscadores en todo el mundo. Por lo tanto, si buscas, encontrarás. No hay duda al respecto. Entonces, volvamos al tema de la meditación. Practicamos un poco el uso del mantra sin interferencias. Ahora queremos hacer un poco más. Queremos ver si la repetición de palabras nos lleva a escuchar el sonido, de modo que debemos aprender a pasar de la repetición a la escucha del sonido. Estamos practicando la repetición de palabras, escuchando esas palabras. Esa es la práctica. La práctica no consiste en repetir las palabras. La práctica consiste en escuchar esas palabras mientras se repiten. Ahora cambiamos la escucha. Al escuchar las palabras, nos detenemos y comenzamos a escuchar la música. Si no hay música, sigue escuchando las palabras. Si hay sonido o música, cambiamos. Cambiamos al sonido que podemos escuchar. Si podemos escuchar el sonido por un momento, y luego desaparece o se vuelve demasiado tenue, vuelva a las palabras. Si el sonido continúa, permanezca en el sonido, olvídese de las palabras. Hagamos este ejercicio ahora. Cierra tus ojos. Regrese al centro del tercer ojo detrás de los ojos. Estacione usted mismo allí. Asegúrese de sentir que está ahí. Empiece a repetir las palabras. ¿Cuántos de ustedes pudieron hacer el cambio exitosamente en esto buen número? Necesita práctica, un poco más de práctica. Recuerde, hay dos tipos de autos. Uno se llama tracción trasera. Uno se llama tracción delantera. ¿Cuál es la diferencia entre los dos autos? En la tracción trasera, el motor del automóvil empuja al automóvil desde atrás. Todo el automóvil se mueve con la potencia del empuje que da el motor a través de las ruedas traseras. El automóvil de tracción delantera tira del automóvil desde el frente desde el mismo motor. Uno empuja para que progrese. El otro tira para hacerlo progresar. Lo mismo ocurre con estos dos métodos. El Sinan es un coche de tracción trasera. El Sinan, lo haces para empujarte hacia adentro. El sonido es un coche de tracción delantera. Te atrae con su propio poder, y no porque estés dando un empujón. En combinación, puede encontrar cuál funciona en qué momento y utilizarlo en consecuencia. Use su mantra, use su Sinan siempre que le dé impulso al sonido. El sonido sólo te atraerá si es un verdadero sonido astral. Es un verdadero sonido astral que se origina en la región astral, y siempre está presente allí durante su estadía, es el único sonido que siempre atrae. Los otros sonidos se pueden utilizar para practicar. Yo los llamo sonidos de práctica. No mucha gente los ha llamado sonidos de práctica. A veces encuentro personas que han estado escuchando los sonidos de práctica durante toda su vida, y que creen que están escuchando el sonido. Ni siquiera se han acercado al sonido. Estos sonidos de práctica son creados muy a menudo por la simple mecánica del cuerpo físico. El flujo sanguíneo que lo atraviesa, los latidos del corazón, la respiración y varios otros sonidos que ingresan al cuerpo. Y varios sonidos que no se escuchan salvo con concentración. Sonidos físicos. Estos sonidos físicos existen porque pones atención y los escuchas. Especialmente cuando está en un lugar muy tranquilo, estos sonidos se vuelven muy, muy fuertes. De hecho, se vuelven tan ruidosos que pueden ser una molestia. Un japonés meditador me conoció una vez. Me invitó a su experimental Adam, en un pequeño lugar cerca de Tokio, Japón, porque quería experimentar, si estamos en completo silencio y no hay nada que nos moleste desde afuera, signo de interrogación abierta nuestra alma ascendería automáticamente a las regiones superiores. Son los sonidos externos los que realmente nos distraen, y todo lo que necesitamos es un lugar tranquilo. Dijo que la gente en los viejos tiempos construía cuevas, se sentaba en las cuevas y no tenía ninguna perturbación y obtenían la salvación y la iluminación. ¿Por qué no podemos? Pero en la era moderna, inventó y construyó una cámara moderna hecha de vidrio en la que se eliminaba todo el sonido. Solo se permitió que entrara el oxígeno para respirar, en una cantidad muy medida sin crear ningún sonido en esa pequeña cámara hueca e insonorizada que hizo con vidrio. Trató de practicar ahí. Él me invitó. También me senté ahí. Si uno se sienta ahí, no tiene sonido del exterior. Pero puede escuchar los latidos de su corazón, incluso si no tiene palpitaciones. Puede escuchar su respiración mucho más fuerte que nunca. Puede escuchar los sonidos internos del cuerpo que nunca antes había escuchado. Por lo tanto, el hecho de que piense que sólo porque está en un lugar silencioso puede ser arrastrado a cualquier lugar, no funciona. Descubrió después de ese experimento, tan grande, vidrio, cámara de la nueva especie de moderna vigésima segunda cueva siglo, no funcionó. Entonces, el sonido que realmente tenemos y que nos atrae es de otro tipo. Se encuentra detrás de los sonidos del cuerpo. Todos los sonidos que escucharemos en el meditación proceso D se encuentran uno detrás del otro. Al menos eso parece. Nuestra experiencia será que escuchamos un sonido, no importa de qué tipo, pero el otro sonido se esconde junto con él. Si miramos un sonido, y será tan fuerte como lo escuchemos o tan fuerte como pongamos nuestra atención en él, cuando ponemos nuestra atención en el sonido detrás de él, el sonido detrás de él se vuelve más fuerte y lo recogemos. De nuevo, ese es un proceso muy selectivo de usar la atención durante la audición del sonido. Voy a profundizar un poco más en esto más adelante cuando hagamos más meditación en la sesión de la tarde. Pero es importante saber cuáles son el tipo de obstáculo que venga en nuestra meditación. Debemos resolverlos a medida que vienen, y no seguir haciendo lo mismo a ciegas para siempre, y no obtener nada y pensar que estamos en el camino espiritual. El camino espiritual es un camino experiencial. Es una experiencia, es un entrenamiento como cualquier otro entrenamiento. Si no progresas, fracasas. No puedes estar estático en un programa de entrenamiento. Por lo tanto, el camino espiritual debe tener un progreso constante, día a día, un progreso mensurable, para que sienta que ha dado un paso adelante. Por supuesto, existe un cierto fenómeno llamado el fenómeno de arriba, y abajo el fenómeno apenda aún se crea debido a nuestra pralabd, nuestro destino, que cuando el destino se construye a partir de una vida humana, consistirá en partes buenas y partes bajas, partes altas y partes bajas. En los altos, lo pasamos bien, disfrutamos. En los malos tiempos, estamos tristes, sufriendo, enfermos, sucede algo más. Lo bueno y lo malo se alternan en la vida. Y eso es, siguen la curva sinusoidal. La gente ha podido usar diagramas para mostrar cómo funcionan estos biorritmos en nosotros y si quieres aprender sobre los biorritmos, Mark puede darte varios tipos de biorritmos, incluso más de lo que yo sabía, que esos biorritmos controlan nuestra vida. Desde el punto de nacimiento, esos ciclos, arriba y abajo, trabajan en una curva sinusoidal. La curva sinusoidal significa a veces ir por encima del eje de la normalidad, luego bajar, luego subir y luego bajar. La vida se basa así. Todos los eventos se organizan así. Por lo tanto, a veces somos felices y a veces no somos felices. A veces somos más felices, a veces somos menos felices. A veces sentimos que esa persona siempre está feliz, porque no la conocemos. A veces la gente piensa que esa persona es muy feliz, mira a esa pareja tan hermosa. Ve y quédate en su casa durante tres días, descubrirás la infelicidad. Por lo tanto, todos estamos felices e infelices. ¿Por qué tenemos esta combinación? ¿Por qué no podríamos tener una vida llena de felicidad? O, si tenemos que sufrir a través de él, como dice Buda, hemos venido aquí para sufrir si hemos venido para sufrir, deberíamos sufrir todo el tiempo. ¿Cómo podemos tener algunos momentos de gran alegría, y felicidad y encontrarnos con buenos amigos, y tener una gran compañía y una fiesta? ¿Cómo podemos tener eso? La razón es simple. Si tuviéramos todos los buenos karmas que dan una felicidad constante y continua, no podríamos estar en un cuerpo humano en el plano físico. Hay muchos cielos inventados para ese estado, estarías en ese cielo. Si tuviéramos que sufrir todo el mal karma todo el tiempo, tampoco estaríamos aquí. Hay varios infiernos construidos en el plano subastral, que puedes ver, existen ahora, y estarás allí, no aquí. Tienes que tener una combinación de altibajos para conseguir una vida humana. El ser humano es una combinación de los dos y sigue esta curva, la curva sinusoidal de alta y baja. Dado que los destinos se forman así, y estamos haciendo nuestra meditación durante este tipo de destino, la meditación también da un giro así. En la meditación, algunos días son geniales y sientes, vaya, es tan fácil y lo estoy entendiendo otros días te esfuerzas mucho y no pasa nada. Entonces, no significa que esté perdiendo su progreso. Significa que vas de acuerdo a tu destino. El destino, la regla de la curva sinusoidal, también influye en tu meditación. No se desanime. Pero hay una forma de comprobar el progreso, a pesar de este hecho. Si el eje sigue siendo el mismo, nunca progresaría. El progreso es cuando el eje comienza a moverse hacia arriba. Luego vamos alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Eso significa que el máximo es más alto que el anterior. El mínimo es menor que el mínimo anterior. Alto es más alto que el anterior. Bajo nuevamente es menor. Eso es progreso. Todavía hay altos y bajos. Alto y bajo que no puedes evitar. Pero el eje cambia tanto como tu progreso. Por lo tanto, el progreso se puede medir, incluso a pesar de que a veces piensas que es bueno, a veces piensas que es malo. Pero si el bien es mejor que el bien anterior, estás progresando. Si lo malo es menos malo que el anterior, estás progresando. Entonces, recuerde este hecho porque a veces la gente no entiende, ¿Estoy perdiendo mi progreso? ¿No me está yendo constantemente bien en mi meditación? Lo estás haciendo constantemente bien. Pero la meditación también se coloca, junto con otras cosas, junto con otras experiencias, en el destino de la vida. Por eso sucede esto. Me gustaría dejar unos minutos ahora para algunas preguntas si las tiene. Tendremos más preguntas y respuestas más adelante, pero si tienes algunas preguntas inminentes sobre de qué hemos estado hablando o de qué no hemos estado hablando. Si no tiene preguntas sin duda, si tiene alguna respuesta, me complacerá escuchar cualquier comentario. Sí. P. Es posible tener dos maestros vivientes perfectos en una vida de un iniciado R. Sí. Es posible. Pero lo que estoy interesado en averiguar es, si no escuchas palabras, lenguaje, palabras, cuando entras, sin sonido adentro, internamente sólo ves imágenes, ¿está bien? Y esa visual interpreta entonces las palabras. En otras palabras, las palabras no se dicen, son imágenes, son una especie de relaciones visuales R. Pero no son palabras P. Pero no son palabras, pero tú estás diciendo el Sinan. ¿Es eso inusual y algo de qué preocuparse? R. La respuesta es que es inusual y sólo les ocurre a los artistas. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Daré una respuesta después del almuerzo. Está destinado a todos, la importancia de Jan, la importancia de la contemplación de la forma del Maestro. Aún no hemos hablado de eso, pero lo mencionaré después del almuerzo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias.